Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente la mañana de los domingos aquí en Estado Nacional. Antes de iniciar el programa de hoy, quiero recordarle que Televisora de Costa Rica se ha unido a esta cruzada nacional para tratar de que la mayor cantidad de la población costarricense y las personas que viven en nuestro país alcancen la inmunidad con las vacunas contra el COVID-19. Para eso, desde el miércoles abrimos aquí un centro de vacunación que hoy domingo va a estar abierto desde las 8 de la mañana, empezamos en la mañana, hasta las 7 de la noche. Recuerde que este es un esfuerzo que nos lleva a proteger vidas, a detener las hospitalizaciones y sobre todo a reducir la cantidad de muertes. En este momento el país tiene vacunas y aquí en Televisora de Costa Rica, en Sabana Oeste, en el estudio, tenemos un puesto de vacunación. ¿Para quién? Para todas las personas entre 18 y 57 años que no tengan ninguna vacuna, estamos aplicando en alianza con el Hospital Nacional Geriátrico y ese maravilloso cuerpo de personal médico que durante esta semana ha estado aplicando la vacuna acá a aquellas personas que no tenían todavía ninguna. Realmente estamos nosotros como Hospital Geriátrico increíblemente agradecidos de la oportunidad de esta alianza estratégica que hemos realizado con Teletica Canal 7. ¿Por qué? Porque eso nos ha permitido llegar a los hogares de muchas personas a tratar de generar conciencia sobre la importancia de la vacunación y también obviamente cumplir con esa labor que nosotros decidimos hacer de apoyar la vacunación masiva de nuestra población. Hemos logrado pues de colocar una gran cantidad de dosis, más de mil dosis en este momento a través de este apoyo ubicados en Canal 7. Bien, y el día de hoy aquí en Estado Nacional invitamos a varios jefes de fracción para conversar sobre cómo avanza la agenda de proyectos de ley en el Congreso que están asociados al compromiso con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un crédito de 1.778 millones de colones. El pasado miércoles inició una sesión o una misión más bien del Fondo Monetario Internacional que está aquí en el país desde el 22 de septiembre hasta el 6 de octubre y que va a revisar todos los avances que hay hasta este momento. Para conversar sobre este tema permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros doña María José Corrales, quien es jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, un partido doña María José que ha tenido encuentros fuertes con el presidente de la República por esta agenda. Efectivamente, muy buenos días Liliana. Un gusto poder estar una vez más en este programa tan importante para poder transmitir ese mensaje a tantos costarricenses. Sin duda alguna un tema que es bastante importante para nuestro país que ha venido a generar un movimiento particular en la Asamblea Legislativa y como bien usted lo menciona, en las últimas horas un enfrentamiento con las manifestaciones que el presidente de la República ha manifestado. Ya vamos a entrar en el detalle por qué eso generó tanta roncha. También está con nosotros doña Laura Guido, ella es jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, la fracción oficialista. Buenos días doña Laura, gracias por estar aquí en Estado Nacional. Muy buenos días doña Liliana y a todos los televidentes. Está con nosotros también Pablo Heriberto Abarca, quien es el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, otro de los partidos que ha sido muy muy crítico por la forma en que se ha manejado esta agenda. Buenos días Liliana, un saludo a los costarricenses. Y sí, efectivamente, desde hace rato venimos incluso en este programa anunciando que esta agenda estaba mal concebida y mal negociada. Y además está con nosotros el día de hoy Jonathan Prendas, él es el jefe de fracción del Partido Nueva República. Buenos días, don Jonathan, gracias por estar con nosotros. Saludos Liliana y por supuesto a los compañeros y a la familia de Costa Rica que se encuentra hoy domingo, por supuesto, en el hogar y compartiendo con sus seres queridos. Bien, y vamos a recordar un poco cuáles son esos proyectos porque usted probablemente ha estado escuchando en su casa o leyendo en los periódicos que los proyectos del Fondo Monetario Internacional. Lo que pasó fue en las últimas semanas que el gobierno hizo algunas modificaciones a los proyectos que había presentado y llevó textos sustitutivos. Voy a repasar muy brevemente cuáles fueron. Primero, el de empleo público, en ese no hubo un texto sustitutivo, sino que lo que pasó fue que esta semana la Sala Constitucional envió al Congreso el voto completo que le dio luz verde a este proyecto de ley. Otro de los proyectos que en ese sí el gobierno hizo una modificación fue el de renta global. Ahí el gobierno decidió subir de 702 mil a 683 mil colones el monto a partir del cual los asalariados tendrán que pagar renta. En el caso del proyecto de loterías que se pretende ponerles un impuesto, el cambio fue que la intención es grabar con un 25% los premios de lotería de más de 462 mil colones y no de 225 mil, como había dicho inicialmente el gobierno, pero ahora pretende también grabar las loterías ilegales. ¿Cómo se va a hacer eso? El otro proyecto es aporte de utilidades de 14 entidades estatales. El gobierno esperaba que de sus utilidades, estas 14 entidades dieran un aporte inicialmente de 0.20%. Ahora en el texto sustitutivo lo redujo a un 0.15%, con lo cual ya no se va a contar con 18 mil millones de colones. Impuestos de casas de lujo, el gobierno echó para atrás en este nuevo texto sustitutivo, ya no va a ponerle este impuesto a las casas de más de un valor de hasta 108 millones de colones, lo dejó en un valor de 133 millones de colones, se graba con un 0.50%, ahí hay un cambio, porque anteriormente era un impuesto progresivo, que iba desde 0.25% hasta 0.55%, ahora es uno solo e incluye el valor del terreno. Ahora los diputados nos van a contar cómo afecta a los contribuyentes este cambio. Y el último es la intención de quitarle la exoneración al salario escolar del que gozan los empleados públicos. El nuevo texto sustitutivo busca evitar que los empleados cuyas remuneraciones estén por debajo de ese mínimo monto exento de renta paguen el impuesto, se les quiten la exoneración. Voy a comenzar con usted, doña Laura Guido, del Partido de Acción Ciudadana. Estos cambios se hicieron, han sido muy criticados porque no fueron consensuados con las facciones anteriormente. ¿Por qué esa decisión del Ejecutivo? Uno de los elementos importantísimos de este momento es que hubo una expresión de voluntad de las fracciones de querer recibir textos nuevos para continuar el proceso de discusión. Estos textos fueron construidos a partir de los aportes, de la correspondencia de los mismos, pero también de observaciones que se han planteado en el debate nacional. Por ejemplo, es importante mencionar que en la discusión de casas de lujo se está hablando ya no de que inicia el impuesto a partir del terreno y la construcción, sino la construcción que supera los 120 millones es la que estaría entrando ya a pagar renta. A partir de ese valor, cuando la construcción tiene por encima ese valor, el resto del impuesto o el resto de cálculo ya ahora sí estaría incluyendo el terreno. Pero se inicia a grabar a partir de eso y eso parte de un debate público importante. Ahora bien, es un momento donde se requiere traer los textos a la mesa porque se requiere continuar avanzando en estas materias. Hay un proceso evaluativo del país que traslada confianza a otros observadores nacionales e internacionales, que se traduce en efectos en las tasas de interés en mercado local y en posibilidad de conseguir fuentes de financiamiento óptimas para el país, para este año y para el siguiente, y para otros periodos incluso y otros gobiernos. Y que donde los actores tenemos que dar señales contundentes de compromiso con atender temas que son sensibles. Empleo público que está avanzando ya de una forma muy evidente y donde hay una tarea importante que recorrer, es un proyecto que ha tenido voluntades mayoritarias, que nosotros creemos que es importantísimo poder saldar todas las preocupaciones en materia de constitucionalidad y que construimos una ruta en ese sentido para tener un texto posible, que al ser que esas confianzas del trabajo que se está haciendo, efectivamente sí, se está haciendo desde la Asamblea Legislativa y también con el Poder Ejecutivo. Doña Laura, ustedes en la fracción del Partido de Acción Ciudadana ya lograron convencer a los diputados propios de ustedes, y hablo de doña Carolina Hidalgo y don Enrique Sánchez, que han hablado que ellos no van a votar empleo público a pesar de que lo votaron en primer debate por el tema de objeción de conciencia. Hay una etapa inicial que es cuál va a ser el texto que la Comisión de Consultas de Constitucionalidad va a trasladar a la Asamblea Legislativa, y ese texto es producto solamente de lo que alcanza la sentencia y lo que han manifestado los magistrados en su reflexión respecto a la valoración de constitucionalidad del proyecto. Pero sus diputados, o sea, ustedes, porque yo me imagino que esto es una negociación, ¿han tratado ustedes de convencerlos, de que faciliten? Porque llama la atención que los diputados oficialistas le estén poniendo trabas a un proyecto que está mandando el Ejecutivo. Hay un acuerdo mayoritario de la fracción en el 99% de los temas incluidos en empleo público. A partir de un texto consolidado, esto va a tener que volver a la mesa de discusión, pero además los diputados que tengan observaciones sobre materia que no fue resuelto en negativo por la Sala Constitucional deben buscar rutas que les permitan saldar esas preocupaciones. Pero ciertamente las etapas procesales que tiene disposición en este momento la Asamblea Legislativa no permite modificar contenidos que no hayan sido declarados inconstitucionales. Y eso es parte de un criterio de realidad que todos los actores, tanto los de mi fracción como los de todas las fracciones, tenemos que valorar a la hora de considerar la votación del texto. Claro. Pablo Eliberto Abarca, jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Cómo consideran ustedes que ha sido el manejo de esta agenda que ahora sí tienen ustedes? Ya vimos, vamos a ver con doña María José, ese cipi-sape que hubo con el presidente de la República, pero se supone que ahora es responsabilidad de ustedes. Bueno, es responsabilidad de nosotros porque nosotros somos los que tomamos la decisión finalmente de los proyectos o no. Nos parece que hay que recordarle a los costarricenses porque a veces hay memoria corta. La primera propuesta que hizo el gobierno, que ni siquiera estaba consensuada dentro del mismo gobierno, realmente ni siquiera pasó, ni siquiera se pudo admitir. Fue rechazada por todas las fuerzas políticas de una manera contundente. Salieron corriendo a hacer una mesa de diálogo sin los tomadores de decisión y hicieron una operación en barre en el Estadio Nacional para después no cumplir con esos acuerdos a los que se llegaron ahí. Y después enviaron una agenda que supuestamente negocian con el FMI sin tomar en cuenta las fracciones y obviamente con proyectos que tienen problemas técnicos que ni siquiera se han resuelto todavía. Y lo que fueron es esperar a que se vencieran los plazos para meternos a nosotros en la guillotina y meternos contra la pared para que tuviéramos que tomar una decisión. La decisión desde antes y hoy en el Partido Unidad es cero impuestos y no a esa agenda que está mal negociada. De manera que por lo menos en este lado estamos claros y por lo tanto estaríamos votando negativo sea en guillotina o sea como sea esos proyectos. Quiere decir que ustedes estarían votando en contra el proyecto de renta global. O sea, no va a contar con los votos de la Unidad Social Cristiana, ni el impuesto a las loterías, ni el impuesto a las casas de lujo, esa modificación. Y quitarle la exoneración al salario escolar. ¿Ustedes sí estarían de acuerdo o no? En eso sí estamos de acuerdo. Ok. Voy con don Jonathan Prenda, jefe de fracción de Nueva República. Usted, don Jonathan, me comentaba antes de empezar el programa que sienten que esta negociación ha sido débil, por decir lo mínimo. A ver, no solo ha sido débil, ha sido escasa, ha sido nula. En Nueva República hemos una y otra vez esperando, hemos esperado que las autoridades del Ejecutivo tomen la molestia de llegar, consensuar, negociar y estudiar junto con las fracciones, con los diputados, los detalles y los pormenores de esta agenda. Y siempre ha sido un silencio lo que hemos recibido de respuesta. Una o dos veces es lo que hemos sentado a conversar, pero de forma muy esporádica y de forma muy superficial. Y eso no sirve para generar los acuerdos necesarios. ¿Por qué? Porque si hubiéramos dicho desde hace muchos meses que esta agenda es absolutamente inviable para el país. Nueva República no va a aprobar absolutamente ni un solo impuesto más y no vamos a llenar de cargas a un sector productivo, a un sector de personas de todas las edades y de todos los sectores del país que ya no saben de dónde sacar plata para poder pagar más impuestos y más bien estamos abogando por un sentido totalmente contrario, que es oxigenar y generar empleo y producción. Nosotros hemos dicho una y otra vez que la forma en que se negoció este paquete de leyes con el FMI fue en sentido inverso. Lo que tenían que hacer era primero bajar el gasto, reestructurar la deuda, mejorar la recaudación, poner escáner, generar producción, generar empleo y después ver cómo quedaba el aparato estatal con la recaudación de verdad hecha y ver si era necesario hacer algún tipo de reacomodo, que para nosotros es más bien a la baja en el sector impositivo. Pero ellos lo que hicieron fue brincarse los tres puntos iniciales de la agenda del FMI y hicieron algo que no era la prioridad del fondo, que es ver más impuestos, ponerle más impuestos y subir impuestos a los que ya se encuentran en ese momento y eso nosotros no lo vamos a aceptar porque Costa Rica ya no está para dejar esa vieja receta impositiva que trae el Partido de Acción Ciudadana desde hace ya varios años. Don Jonathan, ¿a usted quién le envió la última versión de estos proyectos, estos textos sustitutivos y cuál ha sido el contacto, la gestión que ha hecho la fracción oficialista y sobre todo el Poder Ejecutivo en estos días con usted en este caso específico porque se supone que esto urge y bueno, la misión del FMI está esta semana aquí llevándole el pulso a esto. A mí me lo mandó mi asesora cuando la mandé a buscar los informes y los documentos a la comisión respectiva. De parte de la Casa Presidencial y de parte de la fracción oficialista nunca nos mandaron a Nueva República los proyectos sustitutivos, por lo tanto no tenemos ninguna fuente de información de cómo fue que llegaron técnicamente a esos cambios en los porcentajes y en los números de impuestos porque más parece una ocurrencia que algo técnico porque no hay ningún tipo de sustento y no hay ningún tipo de información. Jonathan, ¿como jefe de fracción el Ejecutivo no se los hizo llegar? No se nos hizo llegar en ningún momento en esta última y la anterior, de hecho, lo que nos hizo fue enviar un documento genérico y no los documentos con los aportes técnicos correspondientes para poder sentarnos a conversar. Doña María José Corrales, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, a ustedes sí les notificaron esos proyectos y ahora sí vamos a hablar. El presidente de la República, frente a algunas manifestaciones suyas, dijo que Liberación Nacional había perdido la vocación de gobierno. Bueno, tenemos que iniciar dejando claro a todos los costarricenses que Liberación Nacional es consciente de la situación fiscal que está atravesando nuestro país, que Liberación Nacional ha actuado de una manera responsable ante todo lo que hemos tenido que ir sorteando en el camino a raíz de esta situación en los últimos tres años y a raíz también de la ineficiencia de un Poder Ejecutivo que no ha marcado una ruta clara. A raíz de esto, somos conscientes de que hay que buscar un balance macroeconómico, que tenemos que buscar una estabilidad fiscal. Sin embargo, las manifestaciones que hemos también mantenido y que se sostendrán en el Plenario Legislativo es que no vamos a correr con una agenda que está hecha mal, como han manifestado mis compañeros, que ha sido una agenda atropellada a la carrera, que no se ha conversado con las distintas fuerzas políticas de una manera seria, técnica, sobre la mesa y que por el contrario se negoció lejos de estos actores de toma de decisión. A raíz de esto, nosotros hemos manifestado que cada una de estas iniciativas se va a revisar de una manera reposada, responsable, que no venga a afectar a la clase trabajadora de este país, que no vengan a generar una carga impositiva sobre la misma clase media que es quien hoy prácticamente cubre todos los impuestos de nuestro país. Y estamos conscientes de que se tiene que buscar una ruta, pero lastimosamente estos proyectos no son equilibrados, no tienen sustento técnico y generan más dudas. Estas iniciativas, nosotros en la reunión de jefes de fracción tuvimos que solicitarle a la ministra de la Presidencia los textos sustitutivos y ser enfáticos nosotros mismos como jefes de que estaban próximos a vencerse los plazos en las comisiones. O sea, ustedes estaban insistiendo. Porque la ministra de la Presidencia llega a esa reunión de jefes de fracción a señalarnos a nosotros como culpables, cuando es el propio Poder Ejecutivo quien tuvo el manejo de la agenda en la Asamblea Legislativa durante ocho meses y prácticamente no tuvo ningún posicionamiento ni aceleró el proceso para ninguno de esos expedientes. Simplemente velaron porque avanzara empleo público, que hay que decirle a los costarricenses que no forma parte de la agenda con el Fondo Monetario Internacional, es un proyecto aparte de esa agenda, y se buscó avanzar por parte del Ejecutivo con el Acuerdo Marco con el Fondo, proyecto que aprobamos y que avanzó en el Plenario Legislativo justamente porque somos conscientes de que tenemos que ir buscando esa ruta para beneficiar al país. Sin embargo, para responder su consulta, al nosotros solicitar que se nos hiciera llegar esos textos sustitutivos, la ministra de la Presidencia envía un correo a la Presidencia del Congreso de manera general ocho días después donde viene alguna idea de textos sustitutivos con respecto a cada una de las iniciativas. Pero a esta jefatura directamente, no sé si los presentaron, si no los presentaron, nosotros de manera independiente, de manera individual, tenemos que estar en las comisiones buscando la información porque se nos envía también una lista de nombres de personas técnicas que van a dar seguimiento, pero ninguno ha llamado, ninguno se ha acercado a ninguna de las comisiones, ni a jurídicos, ni económicos, ni a hacendarios, que es donde se encuentran los expedientes, para ponerse a la disposición por parte del Poder Ejecutivo para dar ese seguimiento, ese acompañamiento que lastimosamente es de lo que ha carecido la Asamblea Legislativa en un tema tan importante para el país como son estos proyectos. Señala una debilidad la diputada Corrales. Aquí en Estado Nacional invitamos a doña Janina Dinarte a que nos acompañara en esta conversación del día de hoy. Sin embargo, nos dijo que en el día que estábamos grabando, que tuvimos la grabación, ella tenía ya un compromiso. Doña Laura, ¿ha habido torpeza en el manejo de esto? O sea, ¿no se mandan los textos sustitutivos? El presidente incendia puentes, ¿reconocen ustedes esa torpeza? ¿Cómo califica usted ese intercambio que hubo con el presidente de la República? El oficio DM-930-2021 emitido por la ministra de la Presidencia remitió a todas las jefaturas y a los diputados independientes los documentos de los que estamos hablando acá, tanto los textos sustitutivos como las mociones de fondo de proyectos que están en trámite. Perdón, don Jonathan y María José, perdón, doña Laura, don Jonathan y María José dicen que no los recibieron las jefaturas de fracción, ¿o me equivoco, señores diputados? Llega de manera general, no hemos tenido ningún tipo de acercamiento adicional. Ok, ¿a don Jonathan sí no le llegó? A nosotros no nos llegó más que esa carta genérica de la Presidencia de la Asamblea Legislativa y pues en este momento estamos esperando ver toda la información técnica para saber por qué cambiaron un número, un porcentaje, los parámetros y cuál fue la medición para poder desarrollar eso. No tenemos ningún tipo de información. Claro, es que al inicio don Jonathan decía que no se le enviaron los textos y los textos fueron enviados por el oficio 930-2021-DM. Vale la pena que en una revisión, pero en todo caso eso no es lo sustancial. Lo sustancial es que aquí yo escucho un debate concentrado en tener todos los elementos para decir por qué no se mueve y no en cuáles son las condiciones y los compromisos políticos y las claridades hacia dónde podemos avanzar. Yo celebro que don Pablo ha mencionado, por ejemplo, que en el tema de salario escolar hay un espacio de trabajo posible. Me parece que en materia de ley de aduanas también hay un espacio de trabajo posible porque es una legislación que requiere de ser actualizada y revisada. Igualmente en el tema de los excedentes de las instituciones públicas y la posibilidad de trasladar esos beneficios a las finanzas y el saneamiento de las finanzas del Estado. Hay espacios posibles de trabajo y hay espacios posibles de enmienda legislativa. Por supuesto hay una necesidad permanente de construcción conjunta y yo no puedo ser tan mezquina como para no reconocer los esfuerzos de la ministra de la Presidencia en generar permanentemente los puentes y los acercamientos. Igualmente... Pero doña Laura, dice usted los acercamientos frecuentes, pero doña Silvia Hernández, presidenta del Congreso, se quejaba de que la ministra le pidió un espacio una vez al mes y que eso no era suficiente. Un espacio permanente una vez al mes que no es excluyente de los espacios constantes que hoy por hoy tiene la Asamblea Legislativa con la ministra de la Presidencia. Son constantes, don Pablo. Pero a ver, es que yo creo que hay que centrar la discusión en lo que es importante. Me parece que las fracciones han sido claras que no hay voluntad para más impuestos y por lo tanto debería de redirigirse la negociación a lo potable. ¿Qué es lo potable? Lo acaba de resumir Laura. La ley de aduanas, que no ha tenido un trabajo ni un seguimiento importante, a pesar del esfuerzo de los compañeros de asuntos económicos. Pero de parte del gobierno no ha habido una negociación ni voluntad para hacer, digamos, un texto que más o menos resuelva el tema y que podamos, digamos, hacer un check. En el tema de exoneraciones, me parece que lo viable es, por lo menos de nuestra parte, es el tema del salario escolar. De lo demás, hay mociones presentadas de diferentes fuerzas políticas para eliminar el articulado. De manera que es eso, y si es eso y no es viable porque no tiene los votos, también, next, y podemos pasar a la página. Y lo que está pendiente, que lo hemos hablado aquí, Liliana, es precisamente cuál es la agenda de reforma al Estado y cuál es la agenda de renegociación del gasto y la reducción del gasto. Eso no está, no ha estado en la mesa. Y por lo tanto, entonces, no va a haber voluntad para más impuestos. El problema que estamos es que estamos enfrascados en una agenda que ya de por sí se sabe que no tiene los votos, que no tiene viabilidad y que deberíamos no desgastarnos en eso. Pero usted es pérdida de tiempo. Doña María José, de lo que hay en esa agenda para ustedes, ya que don Pablo lo puso de esa forma, ¿qué es viable? Para nosotros, como Liberación Nacional, hemos estado analizando los diferentes proyectos. Sin duda alguna, consideramos que se podría mejorar el tema de las casas de lujo. Consideramos que, de una u otra forma, la persona que realmente tiene una casa de lujo tiene que pagar. Es decir, que sí están de acuerdo en que se cambie el impuesto a las casas de lujo, pero no en la forma que está planteado ahora. Totalmente. ¿Qué más? Incluso, para terminar en este proyecto de ley, nos parece que una ruta sumamente importante que se puede valorar, que se le ha planteado al Poder Ejecutivo y que no han querido escuchar, es que incluso las mismas municipalidades sean quienes cobren este impuesto y que sean ellas quienes están en el territorio, quienes realmente conocen, dan los vistos buenos, los visados de construcción y saben qué es una casa de lujo, realmente en su edificación puedan así hacer ese mapeo. en lugar de hacerlo Hacienda, que está centralizado y que sin duda alguna no tiene conocimiento. ¿Qué más sería viable? Otro proyecto que puede ser viable para nosotros, que hay que de alguna manera también buscar ese punto de equilibrio, es el tema de aduanas, poder hablar con los sectores, poder establecer esa negociación que se requiere de una manera reposada en particular con ellos, que son los principales involucrados en este tema, y así poder llegar a ese consenso. ¿Qué más? ¿O solo esas dos? Por el momento, creemos que esos son los dos temas que pueden avanzar. Sin duda alguna, estamos totalmente en contra en que se grave el salario escolar. Sí, vi las declaraciones de don José María Figueres, que dijo que eso era un logro de liberación nacional, y entonces... Efectivamente, nosotros estamos en contra en que se genere este nuevo impuesto a esa misma clase trabajadora que por años ha estado cargando sobre sus hombros el pago del impuesto. Consideramos que el tema de loterías genera 41 mil millones, eso prácticamente es visible, y ahora el texto sustitutivo habla de la lotería ilegal. ¿Cómo va a trazar una ilegalidad? O sea, tenemos tantas herramientas que se deberían de estar enfocando, más bien para atacar esa ilegalidad, que más bien buscar la manera entonces de... Es ilegal, pero cobremos los impuestos, entonces apoyemos muchos otros factores. ¿Y el aporte de entidades estatales de un porcentaje de sus utilidades? Es que justamente es contradictorio. El gobierno plantea que 14 instituciones generen este aporte, empezando con el 30%, ahora bajan hasta 18 mil millones, si no recuerdo mal el texto sustitutivo, sin embargo las mismas instituciones, jerarcas puestos por el presidente de la República, están en contra. Entonces todas las respuestas técnicas de peso, de sustento que conforman los expedientes son respuestas negativas al expediente que sin ninguna duda no va a tener alguna viabilidad. Y el único proyecto que venía realmente a generar una reducción del gasto, no ha sido puesto a despacho por el Poder Ejecutivo, se le vence el plazo la próxima semana y eso evidencia que la prioridad del gobierno no está en esta agenda portado su manejo. Claro, para terminar esta primera ronda, don Jonathan, en el caso de Nueva República, ¿qué de lo que hay ahí es viable? A ver, Liliana, para nosotros el que está en una ruta de viabilidad, pero está muy cele, está muy en paños apenas de inicio, es el tema de aduanas. Hay que hacerle demasiado a ese proyecto, hay que trabajarlo mucho y casi que por el manoseo que ha tenido, hay que empezar de cero para poder hacerle una estructura de modernidad a esta legislación que es indudable que tenemos que mejorar, pero eso tiene que ir de la mano con otros tipos de ejercicios como la parte de los escándalos, puertos, aeropuertos y fronteras que necesitamos implementar y el gobierno pues una y otra vez siempre pone una excusa para no poder ponerlos en operación. ¿Qué más del resto que está en esa agenda sería viable para ustedes? No, absolutamente nada porque todo significa impuestos y ya 63 de cada 100 colones del sector productivo que una persona trabajadora logra al final del mes van en impuestos y no podemos subir esa carga, absolutamente eso es innegociable. Doña Laura, ¿es posible seguir impulsando una agenda legislativa como esta cuando vemos estas fracciones por lo menos casi que han coincidido en que ley de aduanas es el único? Precisamente eso da cuenta de que hay un espacio posible de trabajo, de que efectivamente hay condiciones para poder negociar, que no todas las fracciones estarán siempre en todos los temas, pero que haciendo un recuento de lo que aquí se ha dicho hay posiciones mayoritarias con respecto a un porcentaje importante de la agenda y hay temas que son importantes de mantener en la observación que aquí no han sido mencionados. Con renta global, por ejemplo, hay una discusión sobre hasta dónde, está empezándose a tasar, cuál es la base imponible y esa discusión es válida y estamos dispuestos a darla, pero ese expediente contiene la posibilidad de equiparar para los trabajadores y las trabajadoras independientes el porcentaje que contribuye en el renta que en este momento le es mucho mayor que las personas asalariadas y eso es un tema también de justicia tributaria, pero también de condiciones óptimas para poder generar formalidad y ampliar los espacios de la posibilidad de trabajo de estas personas y acompañarles y protegerles adecuadamente. Eso es parte de las discusiones importantes que hay que dar, cómo se modernizan, más allá de si la base imponible va a variar sustantivamente o variar menos, cómo se modernizan también las herramientas de recaudación en materia de renta. Y aquí, por supuesto, doña Liliana, no perdamos de foco que uno de los proyectos centrales es el de empleo público y que por lo que hemos trabajado y la posibilidad de atender, como decía al inicio, las inconstitucionalidades a través de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, hay una posibilidad importante de que este sea un proyecto que madure y se concrete en poco tiempo. Una ventana abierta. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al regresar hablaremos sobre cómo empieza ya el horror de la campaña política a hacer su ruido en el Congreso. Ya regresamos. Recuerde nuestro correo l.carranza.com, ahí usted nos puede escribir, hacer sus sugerencias de temas, críticas y observaciones. Nos interesa muchísimo su aporte para la construcción de la Agenda de Estado Nacional. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy domingo aquí en Estado Nacional, que estamos en la primera parte hablando sobre la Agenda Legislativa que está pendiente en el Congreso y que una misión del Fondo Monetario Internacional que inició el pasado jueves estará analizando su avance. ¿Esto por qué? Porque el país firmó un acuerdo ampliado con esta institución para acceder a un crédito de 1.778 millones de dólares a cambio de una serie de medidas que lleven a sanear las finanzas públicas. La misión del Fondo Monetario Internacional, que está en forma virtual, esta semana y hasta el 6 de octubre en el país y que está siendo atendida por el presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, pero que se estará reuniendo también con líderes de diferentes sectores, está analizando cómo van también las metas de este compromiso, porque más allá de la agenda legislativa, el país también tenía varios compromisos. Por ejemplo, en el tema de reservas monetarias, se pedía que estuvieran en 4.336 millones de dólares para septiembre, ahí parece que tenemos una banderita verde, porque a agosto el saldo era de 7.564 millones. El déficit fiscal en el Fondo Monetario Internacional había puesto un techo que no fuera mayor de 480 mil millones de colones, y más bien hay un superávit primario de 25 mil 932 millones. El gran tema aquí es el endeudamiento. Ahí estamos bastante mal, pues el compromiso era que este nivel de endeudamiento tuviera un techo de 26.8 billones de colones, pero actualmente el endeudamiento alcanza 31.9 billones de colones. Don Pablo, estamos, por supuesto, me imagino ustedes, no sé si ya se reunieron con el Fondo Monetario Internacional, o si se reúnen con las diferentes fracciones esta semana, ¿usted cree que está en esta revisión si pasemos bien? Bueno, me parece que los indicadores que se tienen van a permitir el segundo desembolso, además este no es el fondo de los años 80, lamentablemente, lo digo porque no está enfocado en una reforma estructural que te permita un reordenamiento financiero a largo plazo, sino que está tirando salvavidas, y que realmente, pues me parece la agenda, al ser una agenda tan débil y tan poco viable, lo que implica es que haya un cumplimiento, un esfuerzo de reducción del gasto, digamos, muy efímero, y yo diría que a pesar de eso, el fondo me parece que va a tener el segundo desembolso. El problema va a ser en marzo del otro año, cuando ya tengamos la otra revisión, y cuando ya efectivamente no hayamos logrado una reforma estructural, salvo que haya un giro importante, o que en febrero el país decida de una forma que permita enviar unos mensajes al Congreso que den viabilidad a cambios, digamos, estructurales, pero ni con esta agenda que está planteada, que no tiene viabilidad, se lograría, y por lo tanto creo que el reto o el problema que tenemos como país es a marzo del otro año. El candidato liberacionista don José María Figueres ha dicho en días recientes que él cree en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero no en este acuerdo. Doña María José, ¿cómo articula esa visión del candidato en este momento que ya estamos en aires electorales con el trabajo de la fracción en el Congreso? La fracción ha sido sumamente clara y enfática en cómo cree y visualiza que se tienen que ir generando esos acuerdos a lo interno de la Asamblea Legislativa. Y es por esa razón que apoyamos el acuerdo marco con el Fondo Monetario Internacional, porque somos conscientes de ese balance macroeconómico, somos conscientes de que se necesita mandar ese mensaje a las multilaterales, que se necesita mandar ese mensaje a todos los sectores de la población costarricense, y que se necesita, sin duda alguna, enrumbarse a ese saneamiento de las finanzas públicas de nuestro país. Y por esa razón es que hemos sido tan responsables y hemos buscado la manera de cómo colaborarle a Costa Rica desde la Asamblea Legislativa. Somos conscientes de que se va a tener que buscar una renegociación en los próximos meses con el FMI para así poder llegar a esa estabilidad. Bien lo decía el diputado Barca, el Fondo Monetario no es el mismo de hace muchos años, es consciente de que se tiene que permitir esos espacios en cada una de las naciones, en cada uno de los países, y por esa razón es que entendemos que esa renegociación que se puede estar visualizando posterior a febrero del próximo año va a ser crucial para el futuro de nuestro país. En el caso de Nueva República, don Jonathan, ¿cómo lo ve el candidato Fabricio Alvarado? ¿Y un poco cómo está articulando con ustedes como fracción? Hago una devolución, y Liliana, 10 segundos, para que no haya falsas expectativas en el Ejecutivo. El tema de aduanas hay que trabajarlo con el sector, así que si tienen la idea que se va a seguir la ruta que se está actualmente, pues la respuesta va a seguir siendo un no en ese tema. Pasando a la respuesta que usted nos está generando en este momento, para Nueva República es totalmente claro que vamos a tener que renegociar, siendo ya gobierno Fabricio Alvarado, las reglas con las cuales esta administración conversó con el FMI, porque a todas luces son de menor ganancia para Costa Rica, no han sido bien negociados todos los elementos, y nosotros estamos ya listos para poder establecer este proceso de diálogo y renegociación cuando se entra al gobierno en mayo del próximo año. Hemos tenido gran cantidad de comunicaciones frecuentes en los últimos años con las multilaterales, y por eso es que estamos seguros que lo que está en este momento no está ni tallado en piedra, ni es lo que ha solicitado el fondo, sino que es una propuesta de esta administración que para nada, como le digo, viene a ganar los costarricenses de aquí en adelante. Punto muy importante que usted señalaba, las reservas del Banco Central tienen un nivel alto, pero a mí me gustaría saber, y estamos en esas indagatorias, si todos los dineros que han entrado para recambio de deuda cara por barata ya se utilizaron o todavía están parqueadas en el Banco Central, porque ahí se puede generar un monto ficticio que puede estar elevando las reservas en este momento de forma incorrecta, y número dos, el déficit primario se fija de forma positiva, pero eso es muy fácil de hacer cuando no se han pagado los compromisos que tiene el país como asuntos de tema social o lo que hicieron hasta hace unos pocos días, que es el pago a la membresía de la OCDE, entre otro montón de requerimientos y obligaciones del país que no se habían estado haciendo, por lo tanto el déficit primario por supuesto que va a salir positivo, eso es tan fácil de ejemplificar, como que usted, Liana, diga que tiene una cuenta de ahorros muy alta, pero que tiene adeudadas las cuotas del carro y de la casa, eso es incorrecto, usted lo que tiene es falta de pago y no tiene ahorros. Cuando termine la misión del Fondo Monetario Internacional, vamos a invitar aquí a don Rodrigo Cubero para que nos hable cómo nos fue y vamos a ver ese tema en detalle. Doña Laura, ¿cómo quedaron las heridas en la fracción, o hay más bien la pregunta, es hay heridas en la fracción del Partido de Acción Ciudadana después de esa convención que costó tanto llegar a un resultado, publicar un resultado, y que sabemos generó un pulso fuerte a lo interno, eso se transmite a la fracción legislativa en este momento y cómo genera ruido eventual ante estos proyectos? A mí me parece que hay un tema que nos supera, incluso como fracción, y que tiene que ser colocado en este contexto de decisión electoral. Si los partidos y las candidaturas están pensando en ofrecerle a la ciudadanía una ruta que pasa por el bienestar y la estabilidad del país, tienen que decirle hoy, por un lado, con la fuerza que ejercen por el poder, que esos partidos hoy tienen en el Parlamento, a qué están dispuestos a comprometerse para concretar las condiciones que permitan esa estabilidad. Y por otro lado, a qué están dispuestos para mejorar las condiciones de los ingresos, que es donde está el principal desafío que tendrá que enfrentar la futura o la siguiente administración, independientemente del partido que sea. Es que en este momento, hablar en abstracto de, por ejemplo, una renegociación, o de decir hay temas que pueden esperar, cuando la realidad es que los efectos de haber acotado el ajuste a principalmente materia de gasto y a restricciones presupuestarias y no haber hecho lo propio en materia de ingresos, está generando vacíos importantes. Por ejemplo, la imposibilidad de presupuestar todo lo requerido en materia educativa y lo gravoso que esa discusión es, esos síntomas que ya está viendo hoy el país de no haber tomado esas decisiones ya y el postergar esas decisiones en materia de ingresos, sabiendo que se va haciendo la bola de nieve más grande y entre más grande, más drástica las medidas para contenerla, tiene que ser respondido con absoluta claridad desde ya, por las fuerzas que tienen la posibilidad de tomar las decisiones en el Parlamento y por la propuesta que están planteando entonces para la etapa que sigue. Claro, don Pablo quería agregar... Eso no puede quedar desatendido. Es que, digamos, a ver, ese es el problema. Sigue gastando descontroladamente y lo que piden es más ingresos, o sea, más impuestos. El MEP está cerrado, los muchachos no están yendo a las escuelas. ¿Cuál es el replanteamiento presupuestario que tiene el MEP? ¿Cuál es el replanteamiento del gasto que tiene la inversión social? Hay un regreso de la virtualidad. Es decir, aquí al final lo que está pasando es que simplemente es déme más plata y yo sigo gastando sin saber si hay resultados positivos o no. En pruebas PISA no estamos pasando el examen. Y esa es una realidad como sociedad. Efectivamente, el debate tiene que ser de la próxima campaña de quien plantee con valentía cómo vamos a hacer la reestructuración nacional en función de la inversión que se tiene. Un presupuesto que más de la mitad está financiado con deuda y que no somos capaces de tomar una decisión fuerte en cuanto al gasto. Es que ese es el tema. No es más impuestos. Es cuáles son los programas sociales, cuáles son eficientes, cuáles no, cuáles podemos detener, cuáles son las inversiones en el MEP, cuáles son las inversiones en tecnología, qué va a pasar con el ICE, qué va a pasar con IA. Esas son las discusiones que hay que tener. Pablo, a eso hay que sumarle sin duda alguna la falta de estrategia en temas de reactivación económica, donde los sectores están hasta el cuello que necesitan una estrategia clara, solvente, con indicadores establecidos y que lastimosamente seguimos esperando la propuesta del gobierno en reactivación económica. La hemos hecho nosotros. Exacto, a eso iba. Si no es porque estas jefaturas de fracción de oposición, porque lastimosamente doña Laura no suscribió a ese acuerdo, el primero de mayo no proponemos una lista de proyectos en reactivación económica, estaríamos prácticamente en un avance nulo. Y somos nosotros los que hemos llevado marcada esa agenda, por lo menos para dar esa estabilidad, esa tranquilidad a los distintos sectores, sectores de la producción, sectores del turismo, sectores del comercio, los emprendimientos, a los que realmente hoy están sufriendo, no solamente por la pandemia, porque sin duda alguna la pandemia vino a agravar la situación, sino que desde hace tres años de gobierno estamos esperando ese compromiso del presidente Carlos Alvarado y del oficialismo a marcar esa ruta clara en reactivación económica. Ya estamos en una emergencia no declarada en temas de reactivación económica. Claro. Antes de la pandemia. El gobierno lo que pide son más impuestos y socarse la faja la gente, porque ellos en su administración financiera lo que piden constantemente es salirse de la regla fiscal, dejar sin utilizar edificios que están prácticamente vacíos por la parte del teletrabajo, incluso compran edificios que son mucho más caros de los que han estado usando y las reacciones pues básicamente son estatistas en función de no generar esa ampliabilidad, esa producción, no podemos seguir con un 20% de desempleados y cuando digo 20% probablemente me vendrán a decir que es 18% lo que marca el INEC y es que el INEC y el gobierno se olvida de los desalentados, Liliana, que son los que tienen más de un mes de ya cansarse de buscar trabajo y siguen desempleados y es por ellos que necesitamos que esta agenda de reactivación económica que genera trabajo, que genera producción, que genera facilidades, que genera pues esa posibilidad de tener sueños de emprendimiento, de tener esa esperanza de poder salir adelante, es la que la oposición y es en la que Nueva República está pues trabajando intensamente, pues necesitamos seguir lanzando adelante, no podemos ver cómo el gobierno pide salirse de la regla fiscal y seguir gastando y sacrificar o castigar a toda la agenda social como ya es costumbre en los presupuestos nacionales. Así es, don Jonathan, y es que Pablo, volviendo a lo que usted mencionaba ahora, sin duda muchos costarricenses después de que se aprobó aquella ley de cumplimiento fiscal se quedaron esperando cuando, eso fue antes de la pandemia, que cuando llegara la segunda parte que era la reducción del gasto. Sin embargo, ahora vemos que incluso entidades como el MEP, como usted lo dice, llegan y ponen sobre la mesa que si no las dejan salirse de la regla fiscal van a dejar sin becas y sin becas de comedor y becas de infraestructura y demás a los estudiantes. Entonces, ¿es que de verdad no se puede cortar el gasto o este tipo de cosas es una forma de secuestrar esa conversación? Bueno, me parece que la naturaleza va a ocasionar que el gasto se reduzca de una forma de que no es controlada. No ha habido voluntad para hacer una revisión de esos gastos, más bien por el contrario, están en una campaña severa para agarrar la plata de Fonatel y pasársela al MEP y de lapidarla ahí adicional, como si el MEP fuera eficientísimo y como si tuviera una ejecución ejemplar. De manera que ciertamente las discusiones están, digamos, desubicadas en cuanto a cómo podemos hacer una revisión del gasto. La reforma del Estado, que el año pasado se había anunciado con bombos y platillos en una comisión, que el gobierno llegó, que se comprometió con un cronograma y con una serie de proyectos de ley, no envió ni uno solo, ni uno solo, ni un solo proyecto de ley envió de reforma al Estado, incumpliéndole a la comisión, incumpliéndole a la Asamblea Legislativa y incumpliéndole los compromisos que tenía con las fracciones para aprobar la reforma fiscal. Empleo público estuvo año y resto hasta que empezamos a joder y joder y joder y empezó a avanzar, se negoció mal y vamos a ver qué bonito rico sale de ahí. Pero el tema es que a donde ha habido especialidad es en préstitos y en impuestos, no en el tema de cómo rediseñar y cómo tomar decisiones. En una Asamblea Legislativa que ha estado dispuesta a tomar esas decisiones, en una Asamblea Legislativa que ha tenido la voluntad de hacerlo. De manera que uno queda, digamos, un poco frustrado en términos de que podría existir la posibilidad de hacer un reordenamiento, pero no ha habido voluntad del Ejecutivo. Y aunque la tuviéramos nosotros, es muy difícil para las fracciones, sin la información oficial y sin los contenidos correctos, hacer una serie de decisiones porque lo que termina pasando es que, como por ejemplo, nos recriminan el tema del recorte del gasto en el presupuesto del año pasado. ¿Qué es que fue lo loco? ¿Qué es que...? Bueno, pero ¿por qué no lo hace el gobierno? Es que si no lo hace el gobierno, lo tenía que hacer la Asamblea Legislativa. Y no lo plantean con estrategia. Y lo están, más bien, y hemos estado reponiendo ese recorte. Y bueno, el ahorro que anunció la misma oposición para ser autocrítico ha tenido que ser menor. Y realmente eso es parte de las discusiones que están desenfocadas. No estamos discutiendo en lo correcto. Doña María José. No, sin duda alguna lo que dice el diputado Abarca es realmente cierto. Nosotros hemos tenido la voluntad de trabajar en conjunto, de trabajar responsablemente y de aportar, porque aquí no es aportarle al gobierno, es realmente pensar en el país que necesita a urgencia que se tomen acciones concretas. Y el tema del MEP es un ejemplo, pero veamos también Habdeba. Tiene dos años de estar planteándose una reestructuración y llegan ahora con el presupuesto más bien a pedir más recursos. Si eso no tiene nombre, ¿verdad? Exacto, entonces seguimos siendo nosotros, los diputados, los que tenemos que tomar la decisión ante un gobierno de que prácticamente no tiene clara cuál va a ser la ruta. Entonces, Habdeba es un ejemplo, el tema del ICE, el tema de la IA, y del ICE podríamos hablar montones. Tengo que hacer un programa. Tres programas. Hay que hacer tres programas del ICE. Sin duda alguna. Doña Laura. Vamos a ver, estas discusiones no pueden ser en abstracto. No es nada más una premisa sin sustento decir que en el gasto no ha habido esfuerzo. Basta irse a los números del presupuesto nacional para ver el esfuerzo que se ha hecho en gasto, donde se está cumpliendo con regla fiscal, pero además donde los disparadores del gasto son los que urgimos deben ser atendidos. Remuneraciones, empleo público tiene que ver con una estrategia de mediano plazo. Y además una reforma de Estado profunda. Doña Laura, pero ese tema también de deuda es un tema importantísimo. Claro. ¿Cómo ve, por ejemplo, eso de que el MEP llegue y diga, no, es que con lo que me están pidiendo de recorte del gasto, tengo que quitarle la comida a los comedores a los niños? Ese tema tiene una complejidad importante que no se está colocando, porque lo del MEP no es un recorte respecto al año anterior. Es una nueva necesidad de crecimiento de gasto ante la presencialidad de los chicos en las escuelas. Pero, Doña Laura, insiste en el Ministerio de Educación. Y además porque tenés un presupuesto de referencia, que es el del 2019 y 2020, bueno, 2020, 2021, más bien, que son presupuestos en contexto de absoluta emergencia y un contexto muy inusual, que es el de pandemia. Pero, Doña Laura, insiste en el Ministerio de Educación, perdone que la interrumpa, el Ministerio de Educación insiste en el tema de, eso sí, incluir las 2.000 plazas para las señoras cocineras de las escuelas. Que hoy son trabajadoras del sistema educativo. Que hoy son trabajadoras, pero se les paga a través de las juntas educativas. Pero que al pasarlas a una planilla, eso tiene un costo, porque entonces ya van a entrar con salario escolar y atribuidades. No tiene un costo incremental, Doña Liliana, no tiene un costo incremental y además libera el MEP de riesgo de litigio. Pero aún si se eliminara, que yo espero que eso no ocurra porque sería una injusticia en materia laboral, esas plazas para poderlas formalizar en la relación directa con el MEP, aún si eso se hiciera, que no representaba un costo incremental respecto a lo que tiene la Junta, soy presupuestado para tenerlas contratadas, si eso se eliminara, no te responde ni de cerca la situación gravosa que se ha llevado a la mesa. Es que ni siquiera está dentro de las posibilidades que establece regla fiscal. La regla fiscal daba para un crecimiento del gasto de 167 mil millones de colones, me acerca a una necesidad mayor de 280 mil, 298 mil millones de colones. No está dentro de las posibilidades del Estado atender esa solicitud en este momento. Pero eso tiene que ver con un reflejo de realidad de que llevar todo el esfuerzo de ajuste a la discusión abstracta del gasto, cuando aquí ningún diputado, cuando se plantea esa reducción del gasto, se ha reflejado en lo que las instituciones tienen que dejar de hacer, todos brincamos porque no queremos debilitar esa presencia del Estado en temas sensibles, lo que refleja es que hay una insuficiencia de ingresos. No es cierto que además, si es supertantísimo, porque esto no puede quedar colocado como una mentira, doña Liliana, perdón. No es solo la insuficiencia de ingresos. 47% del presupuesto depende de deuda, antes era 54% cuando comimos la administración. Pero hay un problema de eficiencia del gasto que sin duda es, don Jonathan, otro de los temas que no se pone sobre la mesa, ¿verdad? Es cierto que no alcanza el dinero, pero bueno, ¿en qué estamos gastando? Doña María José hablaba del tema de Habdeba. ¿Cómo lo ven ustedes? Se los pongo de esta manera, con lo más sencillo y práctico de ejemplificar. El año pasado en el presupuesto nacional, Nueva República instó a poner una regla para que el gobierno tuviera que renegociar el precio que paga por los alquileres de todas las infraestructuras que tiene el sector del gobierno central, porque ellos no lo habían hecho durante pandemia, es decir, cerraron los edificios y siguieron pagando el mismo dinero a los dueños de esos edificios por un edificio que no se estaba usando. Entonces pusimos la regla fiscal. Hasta hace un mes y medio, el ahorro que se logró por instancia, por obligación, por una orden que la oposición le instó al gobierno, fue de 705 millones de colones. Eso es apenas en la base de la mitad de los ministerios, porque no han hecho el trabajo en los demás y porque no se ha extendido al resto de la administración pública. ¿Qué más se podría hacer si de verdad el gobierno se soca la faja y empieza a hacer el propio por recortar los gastos superfluos y dejan de afectar la agenda social, que es en lo que en los presupuestos nacionales siempre sale afectado y es lo que posteriormente vienen los presupuestos extraordinarios a decir, se me olvidó esto o no me alcanzó aquello, y al final de cuentas el presupuesto que es supuestamente recortado no lo es. A incluirlo a última hora. Se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a cada uno de nuestros invitados que en un minuto nos den una reflexión final. Le vamos a dar seguimiento a este tema. Como decimos, cuando termine la misión del Fondo Monetario Internacional, invitaremos a don Rodrigo Cubero y también vamos a ver qué pasa en el Congreso. Comienzo con usted, doña Laura Guido, en un minuto sus conclusiones. Yo me quedo con una voluntad mayoritaria de poder atender proyectos de esta agenda. Eso es importante. Hay un momento donde requiere que las fuerzas políticas no solo actuemos, sino que también demos las señales claras pensando en el país y poniendo nuevamente nuestras diferencias de lado. Hoy por hoy las diputadas y los diputados, con nuestros derechos de enmienda, con nuestras potestades y obligaciones legislativas, constitucionales, tenemos las herramientas para responderle al país y garantizarle un camino de estabilidad y bienestar. Ningún candidato o candidata puede ofrecer eso si sus fuerzas en el presente no se comprometen genuinamente en esa ruta. Y me llevo la posibilidad de trabajo en una serie de proyectos de la agenda que permitan concretar condiciones de confianza para Costa Rica. Muchísimas gracias, doña Laura. Continúo con usted, don Jonathan Prendas, jefe de fracción de Nueva República. La única acción que se hizo en estos años para modernizar la administración pública fue la agenda de la incorporación de Costa Rica a la OCDE con una comisión especial presidida por este servidor y que logró en 16 meses 14 proyectos de ley de los más álgidos. Y ese esfuerzo se hizo con un diálogo muy específico a nivel técnico que este gobierno no logró desarrollar en otros temas y que ahora nos tiene muy en un predicamento porque no nos está dando la posibilidad de tomar buenas decisiones. Nueva República no va a aprobar más impuestos, va a generar todos los proyectos de ley para poder desarrollar más trabajo y mejor producción y va a reactivar la economía con todas las decisiones que vamos a tener que seguir tomando en la Asamblea Legislativa. Le vamos a decir que no a todos los caprichos del gobierno, más si vienen sin un contenido técnico. Muchísimas gracias, don Jonathan. Continúo con usted, doña María José Corrales, jefa de fracción del partido Liberación Nacional. Liberación Nacional seguirá siendo responsable en la toma de sus decisiones. Liberación Nacional buscará la manera de cómo garantizar el bien vivir de cada uno de los ciudadanos costarricenses y de esa manera seguirá oponiéndose a que se aprueben o a que avancen proyectos que vengan a cargar de más impuestos a la clase trabajadora de este país, que venga a afectar a esa clase media que por años ha cargado sobre sus hombros toda la carga tributaria que tiene Costa Rica. Necesitamos enfocarnos en lo que realmente es urgente en este momento y es darle respuestas claras a tantos sectores, a tantas familias costarricenses, a tantas personas que hoy se encuentran desempleadas. Y así estaremos enfocando nuestras baterías desde la Asamblea Legislativa en esa reactivación económica que urge, que se necesita trabajar fuertemente y que se necesita avanzar con premura en el tiempo que nos resta en la Asamblea. Muchas gracias, señora diputada. Termino con usted, don Pablo Heriberto Abarca, de jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Muchas gracias. El tiempo se agotó. El Fondo Monetario Internacional va a venir y no va a tener cambios estructurales porque esa agenda se negoció mal y hemos venido diciéndola hace muchos meses. La única ruta clara ha sido la de los impuestos y la de los empréstitos. Se renunció a la reforma del Estado y se ha resistido ciertamente, fuertemente, el tema de la reducción del gasto. De manera que el próximo, el reto que tiene este Congreso es tratar de que podamos sobrevivir todos en una agenda que hemos impulsado desde la oposición para la reactivación económica y que incluso el partido de gobierno se opone y la bloquea todos los días que puede. Y que además va compitiendo con proyectos que no tienen nada que ver con reactivación económica. De manera que el reto que sigue es que podamos sobrevivir siete meses para que ojalá los costarricenses puedan tomar una decisión sabia y que se pueda hacer una renegociación que implique una revisión general del Estado costarricense. Muchísimas gracias, don Pablo, y también a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Antes de irme, quiero recordarles que aquí en Televisora de Costa Rica tenemos un punto de vacunación para personas mayores de 18 y hasta 57 años que no tengan hasta ahora ninguna dosis. Estamos poniendo en asocio con el Hospital Nacional Geriátrico primera dosis de AstraZeneca. Véngase por aquí, si pasa por acá, hasta las 7 de la noche estará abierto. Bien, muchísimas gracias a todos por su compañía. Los esperamos nuevamente el próximo domingo aquí en Estado Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!